¿Una valoración del partido? De controlar esas situaciones cada vez que hacemos una falta es para que vayan a la línea de tiros libres y es un error gravísimo porque estamos regalando puntos muy fácil. Y luego es verdad que nos ha faltado frescura al final para poder resolver situaciones que teníamos ventajosas. También los parones del juego no nos han beneficiado. Hemos estado muy espesos debido sobre todo a que la falta de rotación nos ha hecho llegar al final muy cansados, pero sobre todo hemos estado faltos de minutos consecutivos de rigor. Hemos jugado bien en ataque, hemos tenido situaciones defensivas correctas, pero no hemos sido rigurosos. Y eso nos está pasando últimamente y es consecuencia de las dificultades que tenemos en el día a día. Pero tenemos que ajustar y tenemos que dar ese paso adelante porque esto no para y es cierto que es jornada 5 y que esto es muy largo, pero no podemos dejar de escapar partidos en casa. ¿Qué podemos perder contra el golista? ¿O el golistado un poco físico de la familia? ¿Hay las tías a un surto también? Como que no termináis de trabajar en posiciones, de empezar a funcionar y eso luego tienes la derrota, ¿no? Pero perder contra el último que no había ganado, la prórroga, habéis puesto a 12, a 13... La derrota duele, lo que preocupa es lo otro. A mí perder un partido hoy me duele, me duele mucho, y más cuando era un partido que teníamos controlado, pero es algo que puede suceder. Puedes perder partidos en todas pistas. Pero lo que me preocupa es la falta de salud. Eso me preocupa mucho porque eso no nos va a permitir esta semana. Volvemos a entrar una semana con la duda de Morgan, que no sabemos si va a poder trabajar o no. Volvemos a entrar una semana con Víctor fuera. Ya veremos cómo termina la semana. Con Pasha fuera. Y ya veremos cómo está. Y con Javi, que lo veis, ¿no? Que tiene arrestos para jugar unos minutos, pero todavía está... Y sin hablar de Luis y demás, es que cada semana estamos un poco peores. Eso sí me preocupa. Porque eso nos va a llevar a ir a León en condiciones no óptimas y a sufrir en los partidos que nos quedan, sobre todo hasta el parón de Ventanas FIBA, ¿no? Pero lo que digo, un poco el equipo tiene capacidad para anotar, tiene capacidad para encontrar ventajas. Jugamos bien en primeros segundos, pero nos falta poder hacer eso durante más minutos. ¿La antideportiva, la Sambre y con la eliminación? ¿Demasiado fácil arbitrar aquí? Es demasiado fácil arbitrar aquí. Todo el mundo puede venir aquí, nadie aprieta, no hay nadie en la grada. Eso nos va a perjudicar todo el año. Al final, llegar aquí, yo me recuerdo un poco a los tiempos de pandemia. Me parece difícil jugar en situaciones donde casi en los entrenamientos tenemos más gente. Eso me da mucha pena y espero que la gente se vaya intentando conectar, pero nosotros tenemos que poner más. Tenemos que poner más para que la gente se conecte. De todas maneras, lo dicho, es fácil arbitrar aquí. Yo creo que, más allá de la falta de Sambre y de Ale y al final, que no la he visto, es una acción puntual. A mí me duele más que cada vez que nos vivan al poste bajo nos quitaban falta por poner el cuerpo duro y a Serguei no lo respetan y permiten que haya una serie de contactos que no nos llevan a la línea y no nos dejan producir desde el poste bajo, que es una de nuestras virtudes. Yo sí creo que en ese sentido nos perjudica prácticamente jugar en casa y esperemos que a lo largo de la temporada eso pueda mejorar porque necesitamos gente en la grada que quiera venir a vernos, que nos empuje y que nos apoye. Yo ayer estuve viendo, de hecho estuvimos prácticamente todo el equipo viendo el partido del Enrique Soler y había ambiente, había alegría y ayer es más difícil arbitrar, es más difícil para el rival. Hoy parecía que ellos estaban más conectados que nosotros. Es difícil jugar aquí. Gracias.